¿Cuál es la diferencia entre in the way, on the way y by the way? In the way es que está en medio, en todo el medio. Es decir, que está obstruyendo el paso. You're in the way, move over. Estás en todo el medio, hazte a un lado. Why is that box in the way? ¿Por qué estás a caja en medio? On the way es en el camino, de camino. Es decir, yendo a un sitio. También se usa con pronombres. On my way, on your way, on his way, on her way, on its way, On our way, on their way, we're on the way to Jane's house. Estamos de camino a casa de Jane. The train's on its way. They'll get here in around 40 minutes. El tren está de camino. Llegarán en unos 40 minutos. By the way es por cierto, a propósito. By the way, how's everything going? Por cierto, ¿cómo va todo? By the way, this is delicious. Por cierto, esto está delicioso. En mi opinión, las preposiciones es de lo más difícil a la hora de intentar dominar una lengua. Por eso te dejo estos 65 casos de preposiciones que no se pueden traducir literalmente. Espero que te ayude. Yo me despido. Chao, chao.